El comandante en jefe del Ejército también señaló que «tengo programada una reunión en Santiago con la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el viernes tengo una cita en la moneda». El general Javier Iturriaga, comandante en jefe del Ejército, ha respondido hoy a las exigencias de renuncia provenientes del Congreso tras el trágico fallecimiento del joven conscripto Franco Vargas durante una marcha instructiva en Piutri el 27 de abril. Además, 45 soldados que participaron en la instrucción sufrieron un cuadro infeccioso respiratorio, con dos de ellos aún hospitalizados. Entre los que demandan la dimisión de Iturriaga se encuentran la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Fabiola Campillay, y la diputada Claudia Mix. Iturriaga admitió una «falta de diligencia» en la información preliminar y anunció el retiro de dos altos mandos de la institución. Afirmó que la evaluación de su desempeño está en manos del presidente y destacó su próxima cita en Santiago con la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el viernes en la moneda. Fernández, al ser consultada sobre la permanencia de Iturriaga, enfatizó en la necesidad de esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes. Parlamentarios oficialistas han impulsado la creación de comisiones investigadoras para entender las circunstancias del incidente. El diputado Matías Ramírez destacó la importancia de investigar la formación dentro de la institución militar para evitar futuros incidentes similares a los ocurridos en Antuco. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.